Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la información hereditaria. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver este bacteriófago T2 con estos investigadores, Hershey y Chase. Bueno, el bacteriófago este es conocido porque lo que hace es que inyecta algún tipo de material que Hershey y Chase desconocían, no sabían la naturaleza de este material hereditario, lo que le propicia la capacidad de autorreplicarse. Básicamente lo que hace este virus es sacar fotocopias de sí mismo. Entonces estos investigadores tuvieron la gran idea de usar un avance tecnológico de la época para solucionar el problema de averiguar cuál es este elemento incógnita. Usaron una licuadora. Sí, no tan moderna como esta, pero una licuadora al fin. Esto es porque, como dije, el virión lo que hace es inyectar su material, no sabemos qué tipo todavía. Acá tenemos a nuestro material incógnita. Y sabemos que posee una cápsula que es mayoritariamente proteica. Y que una vez que inyecta este material, tiene la capacidad de autorreplicarse. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para marcar o identificar el material que le brinda esa capacidad? Los científicos pensaron que si era una proteína, entonces las proteínas tienen cantidades de azufre apreciables. Y ese azufre puede ser marcado utilizando azufre 35. Este es un isótopo radioactivo, es decir, que emite radioactividad y puede ser detectada por un aparato. En cambio, si fuera DNA, el DNA tiene grandes cantidades de fósforo. Y el fósforo también puede ser utilizado, ya que existe fósforo 32, un isótopo también radioactivo. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la licuadora? Bien, este es el experimento de la licuadora. Y les voy a mostrar por qué. Lo que hicieron fue utilizar una licuadora para despegar al virión de la membrana celular de la célula infectada. A medida que lo pasaron por la licuadora, lo que obtenían era la cápsula desnuda, por un lado. Esta cápsula, como dije, es mayoritariamente proteica. Y por otro lado, lo que obtenían era el conjunto de células ya infectadas con nuestro material incógnita. No sabemos si es proteico o si es DNA. Ahora bien, lo que ellos hicieron fue marcar por un lado, en el experimento 1, con azufre 35. Y en el experimento 2, con fósforo 32. Ahora bien, una vez infectada la célula, ellos tomaban el medio de cultivo y lo licuaban. Al licuarlo, iban a poder obtener en el fondo todas las bacterias apiladas. Y por encima, el sobrenadante con el medio de cultivo y las cápsulas desnudas disueltas. Ahora bien, cuando contaron radioactividad, vieron que la mayor cantidad de la radioactividad debida a este fósforo 35, es decir, al que marcaba mayoritariamente a las proteínas, estaba en el sobrenadante, en la parte superior, y no en donde estaban todos los componentes celulares. En cambio, en el experimento número 2, al marcar con fósforo 32, lo que observaron fue diferente. Cuando contaron radioactividad, vieron que la mayoría de la radioactividad emitida por ese fósforo 32, estaba localizada con las bacterias, es decir, en la parte inferior del tubo de ensayos. Mientras que donde estaban las cápsulas desnudas, prácticamente no había radioactividad. Esto indica que, en realidad, la gente que se inyectaba era el DNA, el que contenía la mayor cantidad de fósforo. Y por ende, llegaron a la conclusión de que esta molécula era la responsable de la transmisión hereditaria. Bueno, espero que les haya gustado este experimento, y no se pierdan nuestros nuevos contenidos. Suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.